aquí familia estoy con Evelyn os voy a presentar Evelyn all the way from Colombia Mary Jean Evelyn qué tal bienvenido aquí en Barcelona qué tal gracias cómo estás muy bien gracias contenta eso está bien que te ha gustado el peinado sí mucho muy bien muy bien muy bien mira lo ves cómo te ha quedado pues estoy súper contento de verte aquí y pues alguna recomendación para tus amigas la familia perfecto que vengan acá y está muy bien vale perfecto pues Evelyn muy buena la atención le dan agüita con aire acondicionado eso muy pulidos eso es muy bien todo muy bien se lo recomiendo ok familia ya sabéis aquí vamos a acabar nuestro grabación pues bienvenido a la peluquería de Kamal Afro70 Evelyn adiós goodbye